Siguiendo al tren, oye su voz No te dejes engañar Acaba ya No intentes desaparecer Entre líneas buscarán Acaba ya No pidas que te explique Nada cambia Son nombres, son esquinas enterrados Los dos se van sin intención 120 vueltas más Acaba ya No pidas que te explique Nada cambia Son nombres, son esquinas enterrados No pidas que te explique 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 Gracias.